Sin timpal no se puede bailar, sin timpal la rumba no sirve para nada. Suena ese piano, suena ese piano, suénalo, 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 suénalo. Suena ese bajo, suénalo, 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 suénalo. Suena ese bajo, suénalo, 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 suénalo. Salsala con Frank. Sin timpal no se puede bailar, sin timpal la rumba no sirve para nada. Sin timpal no se puede bailar, sin timpal la rumba no sirve para nada. Sin timpal no sirve para nada. Gracias por ver el video.